Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de cómo las especias culinarias previenen daños cardiovasculares. Es increíble, pero una sola porción culinaria de especias en forma de curry pueden dilatar sus arterias y así prevenir los daños cardiovasculares asociados con el consumo de alimentos comunes. Las especias se consideran principalmente como ayudantes culinarios para darle sabor a los alimentos, pero también son agentes medicinales poderosos y en ciertos casos pueden aminorar los daños de las cosas que nos gusta comer que pueden no ser tan buenas para nuestra salud. En un estudio publicado en Nutrition Journal titulado Un solo consumo de curry mejoró la función endotelial posprandial en sujetos masculinos sanos. Este estudio reveló que ciertas fórmulas culinarias pueden tener un valor inmenso para nuestra salud. El curry es una mezcla de varias especias usadas como salsas en los platos y en el caso de la fórmula probada de este estudio se usó una combinación tradicional japonesa que contiene ocho hierbas que fueron comino, ajo, jengibre, cebolla, clavo de olor, cilantro, pimiento rojo y cúrcuma. Tomaron a un grupo de personas y los dividieron en dos partes. A uno se les dio alimentos con curry y al otro grupo sin curry. Después de las comidas midieron en los dos grupos la vasodilatación y vieron que en el grupo que consumió curry aumentó el flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos, mientras que en los que consumieron comida libre de curry hubo una disminución en el flujo sanguíneo. La conclusión de los investigadores fue que el curry previno los efectos negativos de la comida sobre la función endotelial posterior a la comida. Es decir, evitó que el endotelio de los vasos sanguíneos se contrajera para impedir el flujo normal de sangre a través del sistema cardiovascular. Supusieron que la actividad antioxidante de las especias probablemente sea la responsable de los resultados positivos observados, posiblemente a través de la reducción de los aumentos de azúcar en la sangre y el estrés oxidativo después de las comidas. Miremos también que algunas de las especias en el curry como la cúrcuma, la cual ha sido estudiada por tener poderosos beneficios cardiovasculares. Se sabe que el ajo limpia las arterias y tiene propiedades para disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. Además, para los que no les gusta la comida picante pueden beber especias como la cúrcuma preparando leche de cúrcuma, de la que ya hemos hablado por ser muy saludable para todo nuestro organismo. Pero asegurémonos que la calidad de las especias que consumimos sea la mejor. Esto puede marcar la diferencia en nuestra salud. Porque hay un hecho no reportado que muchas de las especias disponibles en las tiendas en los Estados Unidos hoy en día se irradian con dosis masivas de radiación gamma en un proceso denominado pasteurización en frío. Busquemos que lo que consumimos al menos diga orgánico o cosechado en el medio silvestre. Si lo dice así, puede ser perjudicial para nuestra salud. En un próximo video les enseñaré cómo quitarle la toxicidad al arroz al que hoy le están poniendo arsénico. Cuidemos nuestra salud y el bienestar de nuestras familias para que vivamos bien con Lili y salud. Gracias por ver el video. Si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.